¡De Freddy Mercury! ¡Vamos! ¡Buenas sonido peleado! ¡Buenas sonido! ¡Buenas! ¡Perecites ayuda con las palitas! ¡Buenas sonido! ¡Los hombros de la biblia! ¿Estás ahí haciendo una pampira? ¡Ah, cierto! ¡Pensártelo de la barica como hombres con penes! ¡Tenemos cuidado con ese dibujo! ¡Ah, son músicos! No, son músicos todos los... ¡No! ¡En marcha de hacer! ¡Ah, cierto! ¡Ok! ¡Sí tiene para aquí! Sí, sí, tenemos una banda, lo que pasa, ¿sabes? Y usted nos presenta tarde. Estamos buscando a alguien que nos represente a lo bocal. Bueno, lo bocal y lo consolante, porque si lo va a cantar solo a él, que lo gusta también. Ah, qué gracioso me va a derramar. Yo te quería preguntar... ¿Qué hace bien? ¡No te rastres! ¿Qué? ¿Qué quería decir? ¿Me están presentando una gana? Escúchenme, yo sé cantar, que si quiere me pueden probar, ¿eh? A ver, ¿sabes? ¿Cuál es la canción? We are the champions We are the champions ¿Me está esas cosas? A ver, ¿me escuchas? Porque es la match de antes. ¡Sí, pero qué pasa! ¡Viene a todos! ¡En todos, en todos, en todos, en todos. ¡Viene a los huevos, ¿viene? Escuchada, ¿te vienes esta mañana? Sí. ¿Cómo le llamas? Fardón. No, pardón. Escuchada, Frederic. No. Creí mañana que hay troquetas. No, pero ya que te sombra. ¿Por qué crees mañana tanto a Perú? Freddy igual. Me gusta Freddy, eh. Bueno, no, Freddy, patro. Y como te llamo, me voy a probar un poquito. Vale, vale. Escúchame, ¿no? Voy a cumplir mis sueños. Voy a tener... El primero se haga para... Quizás me quede un poquito el pelo. Podrías cortarle un poquito los dientes, eh. Bueno, mi favorito. Vamos a trabajar un poquito. Richo en la pinabial. Tangas. ¿Y qué es la Fal? No me quemé. El Espíritu. Porque no lo tengo que decir. Tiene para la opción de Virgen Paz. Y a los de la juventud. Es muy fácil. Justo aquí. A mí soy la primera vez que me pude servir para pasar haciendo un fotógrafo. Así que si no voy a dividir el vocabula. Esa soy más tradicional, más tradicional, más tradicional, dulce de leche. Si no puedo estar la número 8 en la Napa de cual Moria, Moria, Moria. Uff. No lo puedo creer. Se quedó sin tricho Vuelve a casarte, amor ¿Tú eres una boca? Ay papi, solamente a mí me sale Porque yo soy el abelico con tetas ¿Cómo se nota que sos argentina, eh? Porque si fuese un guayo Se ha ido el abelico con bolas Después, señores, estoy emocionado Cuando le cuento a Claudia Murray Que voy a ser cantante Y que voy a cambiar la historia Of the music Está raro, papi Pero si no vas a lanzar una banda a la fama Necesitas una RRP Porque a partir de ahora Yo voy a ser mujer de las relaciones En cualquier lugar Vas a tener que ser un poquito más masculino, ¿entendés? Hay que estar reglado a este look De gay repetidos El tremendo del tiempo De los teredores del guachito Esperando que usted Hay que mejorar un poco la postura, ¿entendés? Acá pechito, papi Que no me quiebre en la carrera Mira, abríte las piernas Empieza todo ahí en medio Y empiezo la postura Y empiezo la postura Y empiezo, ¿qué está pasando? Un segundo te voy a contar La primera torpanta que aparece Mira el toquillón feliz ¿Verdad que tú pensabas que yo era Cantabria de Bragueta? Mira el toquillón Con su papel picado Bueno, bueno Yo también era tu mujeriego ¿Mujeriego? No, pero mamá Tenemos los mismos apartamentos en subsuelo Bueno, bueno, bueno No me quemes No me quemes Mi amor, por favor No me estaba pasando nada Te lo juro Simplemente la señora Me está poteciendo Que tengo que ser un poquito más Barroí Más barroí Justo a mí Más barroí No me quemes Pero si es todo un macho salvaje Aparte, ¿contarías a dónde vas? Todo era fuerte Como de cuando era hombre A los escudos No me acuerdo ¿Verdad? 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 ¡Atenlo! ¡Atenlo! Y a cualquier decisión ¿Qué pasa? ¿Al tu músico? Yo le dije que a todos los ruegos Mi amor, me hace por Dios de contarte No sabe lo que me pasó Conocí a los músicos Que formaron una banda Me invitaron a formar fuerte Y a la que empiece mañana ¿Qué tiene en cuenta A bajar la droga, ¿eh? A la que empiece Te quiero demostrar a la que aterra Que puede enamorarla con tu voz Como siempre te digo Te digo que vos cantamos A su nombre es un libro Mamá, papá Muy bien en tu cielo Yo siempre pienso Que un joven de Tanzania No puede triunfar a la música Solo un momento Que yo paso a la oportunidad Es una vez Con su cultuidad Con su casa Una taberna sucia De donde No se empujó a derrotar Una bala ya menos de fuerza Con la desafición No está todo sin ser feliz No me la van a negar Mucho sin ser No está feliz Pero hay un solo lugar No se empujó a derrotar ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere hacer? Quizás la forma comenzar Que se lo ponga Cuando disponga Sabe que lo van a ahorrar Solo cañar Solo creer Mientras que quiera alcanzar Que en un instante Tiene adelante Lo que se anime a soñar Los sueños no me la van a negar Que en un instante Yo ya no me la van a negar Lo que se anime a soñar Hoy hay que vivir En un instante En un instante En un instante Nada no pasa Hoy hay que seguir Un nuevo congreso, me hace sentir la convicción de lo que va a llegar Fuera de tierra de raza Y disfruta dos pasos con tu relladito Si sola, se apropia, no cobra 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 Si sola, ahora Tú me impulsan todas mis fuerzas El Sol Más ¿La brina de la tienda? No ¿Se le ha quitado un discurso de rubio y que fue la teoría de la tienda? No, yo hablo de hombre y no hablo de mujer ¡Ah! ¿No te comienzo? ¡Hay que hacerte la queer, Lesslie! ¡Eso! ¡Nos tenemos que llamar queer! ¡Pero mirá que resultante, punto! ¡No, no, no! Bueno, no te enojes, jodió patito Ok, ¿no te gusta queer? Bueno, nos podemos llamar queer Ahora lo importante es que está lavando a punto Estoy yo, que soy Roger Waters Estás vos, que sos Graham Estás vos, que sos Freddy Krueger ¡Bertwee! Y falta John Meron ¡No, John Meron no! ¿Nos olvidamos de la parte de los personajes de John Sand? ¿Se dan cuenta? ¡Pero es una temperatura! ¡Viva cómo se van a cuidar de los personajes! ¡Se prende la uva con la guanquita! ¡Si! ¡Chao! Es una gente que trabaja en la Trateria Nacional, que buenísimo ¡Es de la Comedia, de la Comedia! ¡Es de la Comedia! ¡No! ¡No, no! ¡Que los muerteles! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Os contigo livroico! No sé qué estén haciendo ustedes, en otros libros ... Ahí están en ese libro, ¿no? ¿La carrita esa de Comedia? ¿Vos o de nosotros? ¡Habá! ¡Bien! ¡Hoy, por primera vez, se presenta a ustedes La Bonta Lena Lección y la Revolución de la Corona Mutáñica! Me van a armar un antes y un después de la historia de la música ¡Un buen aplauso para la regreso de Bira! ¡Los amigos! ¡Máginas 7! ¡Los amigos! ¡Muy bien, puto! Los gurises que estaban felicitando a ver que le dieron los personajes ¡Los hicieron un patito con el boca! ¡Mábanlo! ¡Cuáles son los pausos para la regreso de Bira! ¡Cuidado! ¡Mábanlo! ¡Mábanlo chicos! ¡Se acomenó el estudio que esta banda la rompe con todo! ¡Ah! ¡No, no! ¡Si no la rompe todo no vamos a nada! ¡Chicos! ¡Bueno! ¡Mábanlo! ¡Es una pestaña! ¡No se sacan a estos virgenes! ¡Van a felirnos! ¡Mábanlo! ¿Cuál te va a llamar Patrick? ¡Patito! ¡Patito para los patitos de la voluntad! ¡Dale! ¿Alguna del estudio? ¿Perofamanco? ¡Perofamanco! ¡Si puede que no te acaso las manitos para... ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Fuértanlo! ¡Ey! ¡Dejá de quitar! ¡Dejá de quitar! ¡Dejá de quitar! ¡Y una cosa! ¡Que no me tocamos canciones! ¡Necesitamos un buen disco! ¡Yo he ido a la honda en la iglesia! ¡No! ¡Perecita pica! ¿Dónde? ¿Cuál lo tenemos batería de litio? ¡Yo aprendí sobre el litio y medio! ¡No! ¡Escúmpilo! ¡Sí! ¿Me llamaron? ¡No! ¡A ver! ¡Nos podemos llamar bien! ¿Qué te pasa? ¿Dónde está malignado? ¡No! 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 ¡Escúchenme! ¡Vos aprendete la letra, macho! ¡No! 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 Necesitamos algo que pueda representar tu salida de tu acción Te referencia a esto, ¿no? ¡No! 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 La mamá, la mamá. La mamá. La mamá, la mamá. La mamá, la mamá. Escúchame algo que salga de tu corazón. Vos podés. Me estás portando un par de celana. La mamá. La mamá. La mamá. La mamá. La mamá. Chicos, tiene que ser algo que hiciera El hijo de la banda, ¿entendés? ¿Ves a lo largo bonito a mí? Sí, claro, en sí, claro, como dice Lesslie, que el libro es... Ya sé, ¿qué actúa? No, venimos acá ahí Ya, y luego yo voy a salir del estadio, porque soy en marcha yo Yo voy al estadio ¿Qué sé? La mano, la mano, la mano, la mano ¿Entendés? Y bueno, ¿qué haces una canción? La canción se representa... ¡No! 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 No me canso el... To, to, pa, 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 pa pa, 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 pa! ¡Esto es un balón! ¡Ah! Bueno, ok. El libro está bueno, pero la letra la cambiamos, ¿ok? ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos a hacer canción de todos! ¡Vamos! 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 Se nota que no va con la tonta, ¿eh? El bueno es, mire, es un guaraní. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El bueno es, mire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No va, no! ¡El último! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Habla un palito de la patrulla! ¡Habla un palito de la patrulla! ¡Habla un palito de la patrulla! ¡Buenas noches! ¡Esto es Phil! ¡Franquil! 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 Como líder de la banda, ¿desde haberte responsable de su éxito? Bueno, háblame con el Chavo! ¡Aquí no se lo imagina! ¡Siempre hablo de tu señor vocalista! ¡No se lo imagina! ¿Pienso arreglar en algún momento sus dientes? ¡Oh! Son gigantescos! ¡Avegas tú y bisfranquil! Dices que ganan horas una ruleta Pero crees que cuando no lo haces tengas más chances de que no traiga algo En ocasiones de eventos se está poniendo un problema Para la gente de la música Bueno muchachos, vamos a jugar música Tus padres dicen que están muy decepcionados ¿Piensas hablar de que el padre se ha hecho un día? Hay tres personas más para responder ¿Me responde nada? Ah, sí, sí Hola, soy Jay ¿De qué dices? No, no, no El noso está de la mesa No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 el cuerpo me dijo otra cosa es como que deseo dar por un lado y de la forma por un día es como que deseo dar por un lado es como si deseo una buena mujer que a la vez desea estar por un hombre me siento mucho buena me siento mucho buena me siento dedicada a decir porque no tenés que llamar a una mujer que llamar a una mujer que llamar a una persona me dice que es linda que te digan la voz en una palabra yo te amo yo te dedicaría a todo mi vida porque necesito mi miedo necesito mi libertad como decía la canción I want to break free I want to break free I want to break free ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atengo, no! ¡Espesopluma! ¡Al revés! ¡Un cabello! ¡Y con la lucha! ¡Y con todo el tiempo con unos jugadores! Eh, ¿cómo se va? ¡Vengo a hacerme unos análisis de rutina! Muy bien, para el chico de sanguía, el chico de sanguía tiene que sacar dos y venir con dos ciudadanos, pero a veces tiene que llamar puentes de todo para sacar, para crear, para especialistas, ese número... ¡Solo casi puentes de! Pero para ti, ¿qué es? Y de ahí pasa ahí, ¿no? Para crear, 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 ¿no? Una bala de movimiento, ¿no? ¿Para crear, no? ¡Noooo! Ahí, retira las puestas y repite, entonces, se va a bajar a una lucha, a cagar, a meditación se va a bajar por esa lista, luego, ¡pam! ...el ticket de estudio, el ticket del técnico, el ticket de las normas, el tímulo emocional, el tímulo emocional, y después, porque la sociedad que tenga una técnica de, pues este momento viene, ¿no? Lo vengo. Y si no vengo a donde me voy a atender, en el círculo de la película. ¡Gracias! Vamos a ver el ingeniería de la doctora Sí, sí, vamos. ¿Cómo lo va, doctor? Un momentito, por favor, porque le decís que me interesa un examen No me decíamos que se analice el examen o que usted sabe que es una enfermedad que ataca a personas que... Usted me entiende, ¿verdad? Solo le pido discreción. Nada más. No se preocupe, que no voy a responder. Gracias. ¿Alguien va a ser la tira que sea homosexual y venga a hacerse el examen del VIH? ¿Sí? ¿No? Fíjala, coche. Qué comprensivo que se ha tenido igual, ¿eh? Señor Mercury. ¿Cuáles son sus resultados? Sí. Yo voy a volver a continuar, ¿no? Sí. Sí. No me importa. Vamos a salir juntos así. Espalda para espalda. 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 Lo único que espero es que los próximos que tengan que pasar por esto no serán señalados con vergüenza, ni con odio, ni con lástima. Aplausos 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 ¡Rápido! ¡No me llevo! ¡Rápido! ¡No me voy a tomar! ¡Puedo sentir! ¡Cómo se repulsan las fuerzas! ¡En mí! ¡No me llevo! 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 Gracias. 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 Que nos volveremos a encontrar cuando entramos siempre. Va a ser eterno. Hoy solamente quiero decirles a todas y a todos que amo. 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 Amo mucho. Vivir la vida como quiera. Hay que tener orgullo de lo que uno es. Y no hay que tener vergüenza de amar. ¡Nunca tengas vergüenza de amar! Nuestra canción es tan perfecta. Eso es lo que tengo siempre que cantar en el sentido de la mano. Y mientras soy una canción de Queen, estaré conmigo en el amor de todos. Estaré conmigo en su corazón. Estaré conmigo en su corazón. Estaré conmigo en su corazón. Y hoy no es un día triste. Porque eso debe continuar. ¡Nunca tengas vergüenza! ¡Nunca tengas vergüenza! ¡Nunca tengas vergüenza! ¡No, no, no!